Hey, hey, this boy Lil Jon, yeah, ladies, ladies, you taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfuckin' candy, legend, daddy, linky talk, yo, hey Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to'o, yeah, hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, 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 son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, 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 bomb. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa, mueve lo que hace Pegó esta cola de langote, ella es la reina Detectó la mama, mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y decenas Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Vibra con cirugía, sin grasa Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Vibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Shake it, shake it big bomb bomb rompe Shake it big bomb bomb rompe Shake it big bomb bomb rompe Shake it big bomb bomb Muévelo, ayy Work it big bomb bomb Muévelo, 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 muévelo. No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, más corren los lakers que llegaron los warriors. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios. Un tigre es un tigre, dentro y esfera del patio. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Yeah.